Comenzar por un sí. Y dejar el resto. Como se deja un recuerdo. Como una tela de un color indefinido. Porque todo volverá en un momento exacto. Para hablar del proyecto de dos trabajos de Hercule. Creo que es interesante comenzar con las imágenes de Eros y Thanatos. Hercule, una idea central en todos los proyectos, con la referencia muy clásica de Eros, el bien, la vida, todo lo que hay de positivo en la humanidad. Y Thanatos, el mal, la muerte, la parte sombre de la humanidad. Toda la aventura de Hercule se derrure en esta atmósfera, un poco como la idea de la acrobate, que debe marchar en un fil de metal entre la vida y la muerte, como cada uno de nosotros, desde nuestra nascencia, hasta la fin inevitable, la muerte. Entonces, los proyectos, los proyectos, se llaman de esta manera de la mythología grecque, incluso a la limite del personaje de Hercule, para tener una referencia muy fuerte de la contemporaneidad. Esto significa que los proyectos hablan de cada uno de nosotros. Y en el caso optimal, cada uno de los espectadores se encuentra en todas estas imágenes, donde vemos la violencia, la generosidad, la amistad, la haine, la jalousie, toda la gama de sentimientos que nos apartiene, que nos apartiene, que nos apartiene, a la letra humana. En las imágenes de Eros y Thanatos, en parlant del coste art plastica, estos tres profiles, en el caso de Eros, yo veo que es un tema que se reprenen durante unos años y años, durante todos mis trabajos en general, durante 45 años, estos tres profiles revienen siempre. En el caso de Eros y Thanatos, en parlant del mal, hay un empleo de la color y del diseño que es una explosión de la vida, yo diría incluso una llave de la vida. Esto significa que los proyectos hablan de toda la tragedia humana, pero siempre se quedan optimistas, con una confianza enorme, como la dimensión del proyecto, en el espíritu de la humanidad. Entonces, en todas estas imágenes que componen el laberinto de Hercule, el laberinto hace una referencia muy clara a la vida, a nuestra vida, y encontramos aquí toda la gama de emociones y puntos de la vida, todo en referencia a la historia del arte de una manera muy, muy general. Creo que un peintre es nacido a partir de otro peintre, o de muchos. En mi caso, puedo encontrar Niquel Angelo, Caravaggio y, particularmente, Velázquez. Esto significa que la primera vez que fui a Madrid y entré al Museo de Prado, he visto Las Meninas de Velázquez y este guión extraordinario me acompaña hasta ahora. Entonces, esto es para responder a una pregunta que me preguntaba de tanto tiempo, a qué sirve todo esto, a qué sirve el arte en un mundo convulsionado por las tragedias sociales, políticas, etc. Bueno, todas estas tragedias de la humanidad aparecen en las imágenes de los dos trabajos de Hercule. Hay muchas imágenes que hacen referencia a la lucha del poder, a la violencia. Y, además, hay también imágenes que hablan de la belleza, de la amor. Y, en general, yo puedo decir que el proyecto sería una exaltación de la valor positiva de la humanidad. Y, por eso, es necesario también una dimensión, una exaltación, al máximo, de la humanidad. Y, eso es un elemento clave para todos los proyectos, los términos humanos. Entonces, para bien comunicar con los espectadores, hay un elemento muy importante, y, por eso, es una hermosa reunión con el compositor Tim Schell, que ha portado al proyecto su respuesta, como creador, 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 pero al mismo tiempo escucho. Esto me permite, además, de integrar en este proyecto varios textos. Dos textos que no hacen una referencia directa a Hercule en tal personaje, o Hercule en tal referencia a la mythología, o Hercule en tal referencia a la mythología. Pero, por lo tanto, todos estos textos tienen una referencia a la emoción humana. Son textos que aparecen en el mismo momento en que yo trabajaba sobre las imágenes de las imágenes, y, por eso, pensé que ellos aparecen. Y, por lo tanto, los tres elementos, hay la literatura, la poesía, hay la música, hay el arte plastica, y todo esto hace una globalidad multidisciplinaria en un proyecto que se ve, como dije antes, una exaltación de la naturaleza humana. Entonces, por supuesto, podría hablar mucho más de todas las referencias que se han pasado en mi mente en este proyecto, pero esto será un viaje en un punto tan subjetivo. Y, por lo tanto, creo que si me quedo aquí, voy a expresar de una manera esencial, lo que hay en este proyecto, los dos trabajos de Hercule. Y ahora, sintiendo el vacío doloroso de su estómago, decidió abandonar aquel lugar del que esperó ayuda y encontró espanto del que esperó y olvidar la Wherever to Chemical Y, por lo tanto, tendremos un plazo. Gracias por ver el video.